¡Suscríbete al canal! La primera melodía de fondo. Hoy por fin he grabado la primera voz del que será el primer sencillo de almohadilla el disco y me he emocionado. Porque no saben lo que significa para mí que lo que yo haga les guste a ustedes, escribió el artista en el mensaje de Instagram que acompaña al video. Son unos pocos segundos en los que Sansa hace girar la cámara en torno al estudio en el que se encuentra trabajando en estos momentos y se interrumpe justo cuando se inicia su interpretación vocal. Su último disco en el mercado, Sirope, se remonta a 2015, tras cuya gira afrontó el vigésimo aniversario de la publicación del álbum Más, 1998, que figura como el más vendido de la historia de España, con 2,2 millones de copias despachadas en el país y 6 millones a nivel mundial. Ya en la presentación del multitudinario concierto celebrado en el Estadio Vicente Calderón de Madrid en el verano de 2017 confirmó que tenía la mente puesta en su duodécimo trabajo de estudio y en enero confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba listo para el siguiente disco. Es toda la información a la que remite su discográfica, Universal Music, que asegura no tener más datos sobre los progresos de su artista o de si el suso dicho álbum podría estar listo antes de 2019. Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys latinos y 3 premios Grammys, Sansa es uno de los músicos más importantes del ámbito hispanohablante. Más noticias en MSN Primeras imágenes de la película sobre Alejandro Sanz, video del país Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El verano es para los tiburones asesinos Sci-Fi estrena la sexta y última entrega de Sarknadó el país Los futbolistas de la liga rechazan jugar en Estados Unidos y amenazan con una huelga El presidente de la AFE advierte que la decisión es una locura y que llegarán hasta el final el país Una foto de Asia Argento y Jimmy Bennett en la cama pone en duda la versión de la actriz El portal de cotilleos TMZ publica una imagen que muestra a ambos supuestamente tras un encuentro sexual Bennett dice que quiere dejar atrás lo que pasó el país Un cancelar 001-45 Configuración desactivado HDHQS de lo Primeras imágenes de la película sobre Alejandro Sanz Primeras imágenes de la película sobre Alejandro Sanz El país Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Lo que mirar próximamente el verano es para los tiburones asesinos El país 020 Los futbolistas de la liga rechazan jugar en Estados Unidos y amenazan con una huelga El país Una 42 Una foto de Asia Argento y Jimmy Bennett en la cama pone en duda la versión de la actriz El país Una 3 Dos ancianas enfrentan al ladrón en España El país 026 Hallada la primera hija fruta del sexo entre dos especies humanas distintas El país Una 6 Quintorra Felicita en Cornella a la moza por su actuación en el asalto a la comisaría El país 046 México Prevé un acuerdo comercial con Estados Unidos En las próximas horas o días el país 055 El desembarco de 177 inmigrantes en Italia divide al gobierno de coalición El país Una trampa acusa a joven de mentir sobre la financiación ilegal El país 2 Dos El problema de llevar 75.000 dólares en el bolso El país 044 Los autores del crimen del destornillador iban vestidos de negro, con gorra y guantes de látex El país Una 18 Degollados miles de corderos en España en la fiesta grande del Islam El país Una Cuatro Torra pide que su sanción a los policías que han atacado al secesionismo El país 039 Guardia Civil Aguila la brasa en el menú El país Una 44 Detenidas 5 personas vinculadas a hogar social acusadas de acosar y amenazar a policías nacionales El país Una 13 Solo un tercio de los cines repercute la bajada del IVA en el precio de la entrada Según Facual País Una 21 Siguiente ¡No! ¡Concilla! ¡Por favor! ¡Por favor! www.Livonenkeltronutri– Tsp hasn patiently